El gobierno pretende extender la cuarentena domiciliar a finales de mayo, petición que será enviada a la Asamblea Legislativa para su respectiva prórroga por parte de los diputados, esto debido al incremento de contagios locales del COVID-19. Sin embargo, la solicitud no contará con los votos del Partido Arena, así lo dejó en que ver el presidente de este instituto político, quien manifestó que de hacerlo nuevamente darán origen a malas interpretaciones a los derechos constitucionales de los salvadoreños. Una prórroga del 639 nosotros nos la vamos a acompañar porque realmente dio origen a una mala interpretación, aun cuando la legislación es correcta, pero también han habido tres decretos ejecutivos, el 22, 23 y el fin de semana el número 24, que habíamos puesto nosotros una inconstitucionalidad, que realmente excedieron lo que mandataba la ley, aun y cuando el 639 sí incluye aspectos positivos de lo que habían sido las resoluciones de la sala y de lo que eran los sabias corpus presentados en la sala. El estado de emergencia vence el 16 de mayo, aunque la ley de cuarentena aprobada por los diputados seguirá vigente al 19 de este mes y los decretos ejecutivos hasta el 21. Por su parte, el FMLN valora en dar o no sus votos a esta nueva petición del Ejecutivo. Pero también nos parece preocupante que en el marco de esta ley se estén cometiendo grandes abusos y que obviamente el tema de la movilidad de las personas, el tema también de aquellos que se ganan la vida día a día, están siendo afectados. Nosotros también tenemos mucha preocupación porque hasta el día de hoy los informes que ha enviado el presidente de la República no es conforme a lo que la Asamblea Legislativa ha requerido y por lo tanto nosotros estamos haciendo una valoración seria de acompañar o no acompañar esta prórroga de la ley de emergencia por 15 días más. Decisiones que traerían graves consecuencias al sistema de salud, aseguró el diputado Guillermo Gallegos, pues las medidas implementadas hasta el momento han dado resultados positivos a comparación de otros países de la región. Sería responsabilidad de los partidos políticos que no apoyen otra ley de emergencia con todo lo que aquí pueda pasar. Las medidas están dando resultados, por lo menos estamos haciendo todo un esfuerzo entre el gobierno y parte de la Asamblea y sería pues triste que no podamos seguir contando con esta ley de emergencia. El gobierno tiene hasta este próximo sábado 16 de mayo para presentar algunas solicitudes y los diputados deben realizar una sesión plenaria para tomar una decisión. Con imágenes de Juan Castellano, este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo.